la vino tinto femenina logró una clasificación histórica a los Juegos Panamericanos. Sin embargo, ese logro histórico se vendría abajo porque se retiraría y no asistirá a los Juegos Panamericanos dos mil veintitrés. Ahora, ¿Por qué? Bueno, porque supuestamente los clubes no prestarían a las jugadoras por no coincidir el formato del torneo con las fechas FIFA. Ahora, ¿Esto es cierto? O más bien, ¿Esto es el resultado de la implosión de un vestuario debido a la falta de liderazgo de la técnico Pamela Conti? De esto va esta edición de Fútbol en Línea en una presentación de juegaenlinea.com el lugar más seguro para divertirte. Comencemos. ¡Bum! Hola, ¿Qué tal? Mi nombre es Armando Naranjo, arroba naranjazos diez. Mi cuenta en Twitter, arroba naranjazos en Instagram. Pues bien, aunque la Federación Venezolana de Fútbol no lo ha hecho oficial todavía, fuentes consultadas por el periodista Esteban Rojas ratifican esta información. Esteban Rojas nos dice que Venezuela cancela su participación en el fútbol femenino de los Juegos Panamericanos. Santiago dos mil veintitrés informan fuentes de la Federación, el Comité Olímpico Venezolano y Panam Sport. No nos prestan a las jugadoras, dijo fuente de la Federación al confirmar que la vino tinto femenina renuncia a los panamericanos alegando dificultades para armar equipo debido al que el torneo no coincide con fecha FIFA, por lo que los clubes no están obligados a ceder futbolistas. Ahora bien, sí, es cierto, al no ser fecha FIFA, los clubes no prestan a los jugadoras, a los jugadores, a las jugadoras, dependiendo si es fútbol femenino, masculino, es lo mismo. Ahora vamos a revisar el calendario FIFA rápidamente, porque aquí se los tengo. El calendario primero de la de los Juegos Panamericanos coloca el arranque del fútbol femenino el día veintidós de octubre y termina con la final el viernes tres de noviembre. Atención, del veintidós de octubre al tres de noviembre. Cuando volteamos al calendario FIFA, bueno, está desde el veintitrés de octubre al treinta y uno de octubre. Es decir, que cuando te volteas para acá, te están prestando, te pueden prestar las jugadoras, el día siguiente que arranque el torneo del fútbol en los Juegos Panamericanos y tienes que devolverlas el día antes de las semifinales de estos juegos. Y sí, es cierto, esto es cierto, no te van a prestar los jugadores o las jugadoras si no quieren los los clubes. Y ya está, es su derecho y es así. Ahora bien, es cierto que no puedes armar un equipo para ir porque no te prestan los clubes, porque claro, no solo eso, es que no puedes arrancar porque te las prestan un día después y por otro lado, tú necesitas reunirlas unos días antes para preparar la concentración. Pero ahora bien, fíjate, Fabrizio Cusola sacaba esto. Haciendo un ejercicio con unos amigos, él comenta que mira, aquí tenemos a Carmen Colmenares, el carabobo, Zolaikar Milano, de Adifem, Fabiola Solórzano, de Adifem, del carabobo también, Katherine Lobatón, Katherine Lobatón, Stephanie Vizcuña, Emai Bermota, Líder Flores, Guadalupe Becerra, Adriángela Quiñones, Libet Bandres, Jaimaru de Torrealba, Cristian Rivas, Cristina Rivas, perdón, Michichi, de Adifem también, Gengery Arias, Juliana Kiley, Mayra Méndez, y recuerda acá después que dejó por fuera Genesis Flores. Bueno, esa y otras que pudieran ser prestadas, inclusive que juegan afuera, en Estados Unidos pueden tomar jugadoras que están afuera y que necesariamente no tienen por qué ser sujetas al tema FIFA. Entonces, esto que nos dice, que realmente no se pueden conseguir las jugadoras, porque más bien los Panamericanos pudieran ser una tremenda oportunidad para conseguir que jugadoras que no están en ese nivel profesional pudieran también conseguir un espacio de roce y competir. Pero si además nos vamos y revisamos, por ejemplo, la convocatoria de Chile tiene jugadoras que militan en clubes inclusive de Europa. Entonces, hay varias selecciones que ya tienen sus convocatorias que tienen jugadoras de afuera. Entonces, tanto es que no, no es que no presten. El problema básicamente nos lleva al tema que explotó Sonia O'Neill. Y Sonia O'Neill, que ha tenido una entrevista bastante importante con Richard Méndez, donde ha contado cosas, algunas verificables y algunas que yo he podido verificar, por lo cual pudiéramos pensar que lo que dicen no es mentira precisamente, enfrenta a la versión de Pamela Conti, en una buena entrevista también que le hiciera Milena Jimón, donde ella habla desde su visión. Ahora, ponerse a atacar a Richard o a Milena porque una dijo una y otra dijo la y otra dijo la otra, no tiene ningún sentido porque tanto Pamela Conti dirá su versión como Sonia dirá su versión. El tema es que con Sonia O'Neill hay varias jugadoras que están respaldando lo que ella dice y hay varias cosas de las que dice que yo he podido verificar. Y el tema con Pamela Conti, independientemente de que sea verdad lo que dice, que no somos quienes para juzgar la verdad o la mentira lo que dice Pamela Conti, lo cierto del caso, es que aquí es notable y evidente que hay una pérdida de liderazgo del vestuario y que eso sí es responsabilidad de Pamela Conti porque si el liderazgo de Pamela Conti dentro del vestuario estuviera claro, primero, Deina Castellanos no le interrumpen la rueda de prensa más allá de que haya pedido disculpas luego. Segundo, no te aparecen tantas jugadoras hablando de lo mismo de manera simultánea y en paralelo y no aparecerían esos apoyos a una Sonia O'Neill que directamente está enfrentada de frente con la con la técnico. Esto preocupa porque es una selección que haya pasado por un trauma previo antes de la llegada de Pamela Conti y las acusaciones que hace Sonia O'Neill son bastante graves con el tema de la generación de ansiedad inclusive entre varias compañeras por el tema de la presión y el mal manejo psicológico que hay o que habría dentro del vestuario. Una técnica denuncia a Sonia O'Neill que no habla de frente con las jugadoras, que no dice las cosas de frente, que habla con otras, que habla a través y manda mensajes a través de otras o de terceros. Un coordinador que según Sonia no acepta que sí les autorizó para ir al banco y que por eso quedaron fuera y como Sonia O'Neill dice el problema no es ese tema de disciplina que lo puede aceptar, el problema es lo que viene atrás y esto simplemente termina de destapar una olla de presión que ahora está en las manos de la Federación Venezolana de Fútbol que tiene que resolver en consecuencia porque como lo dije en el programa anterior dedicado a esto, Pamela Conti tiene una oportunidad aquí muy grande o de salir fortalecida frente a sus jugadoras, a la selección y a la afición futbolística o salir completamente debilitada a raíz de estas cosas que no terminan de aclararse y que más bien empiezan a hacer una cosa que no se puede frenar. En este momento la papa caliente, la olla, la tiene la Federación Venezolana de Fútbol que tiene que decidir si Pamela Conti no es capaz de asumir un liderazgo que le corresponde y sobre todo si no se va a los panamericanos por estos temas que sería un fracaso absoluto de la gestión de Pamela Conti no poder conseguir jugadoras si esa es la excusa para asistir a los panamericanos y si es que no van a los panamericanos por la implosión de vestuario que tienen entre sus manos pues aún es peor y yo se apunto a una responsabilidad clara en el manejo y la gestión de vestuario del cuerpo técnico que lidera Pamela Conti porque si el vestuario estuviera bien y estuviera bien contenido estas cosas no estarían pasando no sé qué piensas tú pero eso es lo que pienso yo y creo que hay que decirlo ahí están los elementos tú juzgas tú hablas porque aquí en esta conversa futbolera que llamamos fútbol en línea tu voz es protagonista aquí abajo así que nos leemos a continuación la invitación a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho para que recibas contenido vino tinto como este todos los días la invitación a mis redes sociales arroba naranjasos 10 en x en twitter arroba naranjasos en instagram y por supuesto agradecidos con aquellos que se suscriben y activan la campanita porque así forman parte de esta comunidad y reciben las notificaciones cada vez que arrancamos un nuevo programa acá todos los días nos vemos en una presentación de juega en línea punto com el lugar más seguro para divertirte y aquí a la vino tinto femenina también vamos vamos a cuidar a nuestras jugadoras vamos a protegerlas y estemos todos muy atentos porque ellas estén bien para que no sólo puedan representar al país como corresponde sino porque personalmente y profesionalmente también merecen ser atendidas y respetadas nos vemos y